El cirujano bariatra José Antonio Castañeda Cruz ha logrado transformar la vida de más de 8.000 personas obesas de diferentes partes del mundo. La especialidad de Castañeda son las operaciones en manga gástrica y bypass gástrico, lo que lo ha convertido, junto con un grupo de expertos, en el equipo que mejor da solución a los pacientes obesos en Norteamérica. Para el Dr. Castañeda no solo es importante ser un cirujano bariátrico certificado, sino apoyar con tratamiento y cirugía de pérdida de peso a personas con obesidad extrema, de tal forma que se da a la tarea de ubicarlos para, de forma altruista, trabajar en dar solución a su problema. Casos de obesidad extrema son difíciles de tratar, son difíciles para que los médicos los acepten o que le brinden atención. Mencionó que el objetivo es ayudar a estas personas a que tengan mejor calidad de vida y también a que mediante campañas de prevención e informativas, se evite llegar a esos niveles que son un fuerte problema de salud en México. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, corresponsal en Jalisco. Notimex.